Bueno, antes que nada felicitar por la organización de este congreso y destacar la obra de Sánchez Vázquez. Y digo obra porque no nos dejó un libro o dos libros, nos dejó una obra potente, como aquí se ha dicho. Pero me han surgido un par de reflexiones, sobre todo a partir de la brillante intervención de Diana Fuentes. Tengo dos puntos que quisiera exponer. Primero me parece equivocado sostener que la Universidad Nacional Autónoma de México es una herencia de la Revolución Mexicana. Digamos, yo soy agresado de la facultad, quiero la UNAM, es mi alma magia, pero me parece que es faltar a la verdad. La universidad es una herencia de Porfirio Díaz y no estoy reivindicando a Porfirio Díaz. O sea, el porfirismo creó la Universidad Nacional y me parece que no hay que hacerse ilusiones ni mixtificaciones acerca del carácter que ha tenido la UNAM en la historia de México. Porque hasta antes del 68, no sé si después también, pero cuando menos hasta antes del 68, la universidad siempre fue la cuna del pensamiento conservador en México. No fue el pensamiento revolucionario el que se enseñaba en las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras. Una prueba de ello es que cuando Joaquín Sánchez MacGregor de los imperiones elabora una tesis doctoral, se atreve a criticar a Heidegger utilizando las herramientas del marxismo, le vale esta tesis doctoral un ostracismo que va a durar para toda la vida. Sánchez MacGregor no puede dar clases de filosofía en el colegio de filosofía y se tiene que refugiar en el área de letras. O sea, no nos hagamos ilusiones acerca de lo que ha sido nuestra universidad. Ha sido una universidad de tintes conservadores, cuando menos hasta el 68. Y segundo, en esta poner a la vista de todos, digamos, la originalidad del pensamiento de Sánchez Vázquez, por supuesto que gran parte del atractivo de Sánchez Vázquez reside en que él reconsidera el valor de estos manuscritos económico-filosóficos de 1844, que es quizás el marxismo más abierto, bastante cercano a Hegel, bastante cercano al humanismo, la búsqueda de la desenajenación, la comunidad del hombre con la naturaleza con la que se tendría que reconciliar. En fin, un documento extraordinario que elabora el joven Marx. Pero hay que decir, se nos olvida, que no fue Roses el primer traductor de esta obra. ¿Al español? En los años 60, Roses. Pero ese libro se publicó en México en 1939. A todo el mundo se le ha olvidado ese dato. Pero ese libro, manuscritos económico-filosóficos, lo publicaron en una traducción de los refugiados alemanes. La traductora era Alicia Gester Rube, se publicó en la editorial América. Y esa fue la edición que alimentó toda la vida el pensamiento de José Rabueltas. Entonces, si hacemos, si elogiamos la actividad, digamos, de Sánchez Vázquez para recuperar y darle su valor a estos manuscritos, pues también tenemos que recordar un poquito ese antecedente. Revueltas no tuvo que esperarse a la traducción de Roses, sino que se basó en la edición primera en México de 1939. Y a mí me gustaría rescatar eso, porque pone en alto también no sólo el exilio español, que luego nos da por ser muy españolados y que todos se los llevamos a los españoles. No, había el exilio alemán, el exilio austriaco, etc. Era una cosa mucho más compleja y mucho más viva. Gracias. Gracias, Rodrigo. ¿Alguien más? Bueno, pues felicidades a la mesa. Primero, una pregunta sobre esta cuestión que, sí, trampa definitivamente no lo es. Puede ser un error, pero a los Sánchez Vázquez no haría ninguna trampa. Eso se les aseguro. Pero aquí quisiera que aclararas por qué. Porque dices, es una trampa, lo leo, es un error. El pensar que el arte popular tiene un valor estético y no así el de masas. Entonces, primero yo te pediría que nos explicaras qué tiene Sánchez Vázquez por el arte popular. Porque la distinción entre lo popular y las masas es una distinción amplísima del propio marxismo. El mismo Gramsci, desde luego, desarrolla esta idea y justamente está basada en parte en la autenticidad y en la independencia del arte popular frente, no así el de masas. Los Sánchez Vázquez, de la estética de la recepción a la estética de la participación, uno de los últimos libros, esta colección de cursos que da y que editó la facultad y publicó la facultad en los últimos años de su vida, pues está centrado también en esta cuestión, en la importancia de la participación popular. Entonces, primero te pediría que te hicieras qué entiende Sánchez Vázquez por arte popular, distinguiendo de las de masas, y por qué el arte popular es una trampa, tú dices una trampa, yo digo un error. Bueno, esa es una pregunta concreta. Felicidades, me interesó muchísimo, desde luego también la de Esteban, como siempre, pero también en particular va dirigida el comentario de las preguntas sobre la intervención de Ana. Bueno, aquí me diste una clave muy importante, cuando tú estás describiendo el dolor, es decir, te estás refiriendo a la descripción y comprensión del dolor humano, eso está en el capital. Digo, cuando tú lees la jornada de trabajo, es una novela, es una narración en el capital, cuando estás leyendo, tú lo dijiste, esta explotación de las mujeres de los niños, es una narración literaria, y quizás lo que tú dijiste es muy importante, y es cierto, Marx va del capital hacia atrás, pero el capital encuentra todos estos elementos humanistas y literarios, es decir, lo que tú estás diciendo, no, Marx, es decir, la descripción de la jornada de trabajo en Inglaterra es una pieza literaria de Marx, y no hay que olvidar que, si a mí me impresionó eso, porque está con la mercancía y el surgimiento de la mercancía y el explotación, y pum, y te avienta 15 páginas que pudo ser un novelista francés el que las escribía, con esa intensidad, perdón, yo creo que esté más influido por los, por los, el estilo, por el, por los novelistas franceses, me parece que ahí en la comedia humana... ¿Se le da balzaquiano? Balzaquiano, totalmente balzaque, es balzaque, sí, es balzaque el que está ahí. Pero esto entonces, me parece que es el gran descubrimiento de Sánchez Vázquez, gracias a que es poeta, yo creo que gracias a que él es poeta, él también es literaria, gracias a que puede encontrar ese valor, ese valor humanista que no está desligado del valor científico, y esa es una enorme contribución, porque es algo que el libro Sánchez Vázquez a veces dice, yo tejé la poesía y me dediqué a la filosofía, pero yo creo que nunca dejó de ser poeta, y yo creo que por lo, yo creo que más tampoco, siempre tuvo esa veta, no de poeta, pero sí literaria, y esa integración, yo creo, entre arte y ciencia, en el marxismo, me parece que es el marxismo que descubre, que construye, no sé, Sánchez Vázquez, y bueno, un poco esto me lo das por esta forma tan vívida en que te referiste, y quería preguntarle también a Esteban, ¿cómo verías esto, esta unificación en el mismo marx de todas las épocas? Bueno, sobre todo el marx maduro, ahí sí, entre arte y ciencia, entre literatura y discurso científico, como una singularidad del pensamiento de Marx, que descubre Sánchez Vázquez en contra de toda esta separación, porque tenemos un altucerianismo soviético y un altucerianismo francés, quiero decir, una separación tajante, en ciencia, arte, del marxismo dogmático soviético, y otro de altucerianismo francés, pero aquí había una unificación de la crítica, del marxismo de Sánchez Vázquez a ambos tipos de marxismo. Omar, allá atrás, después Mauricio. Nada más quería comentar, recordando la parte de la ética política de Adolfo Sánchez Vázquez, en la huelga de 99, cuando, no recuerdo la fecha exacta, pero cuando firman el documento de los geméritos, pues ahí se ve claro, o sea, por lo que, a lo que me dice, a ver si puedo decir. El problema es que, he leído que, por ejemplo, Bolívar Echeverría criticaba la filosofía de la praxis en general, en términos multimedales, que decía que no estaba muy acabado, según no entiendo que, te comenté en una entrevista, ¿verdad, qué pasa? No me acuerdo, desde el tema de la universidad, que no la encontraba muy acabada, y realmente, pues, sí es una, los matices de la praxis, los índices que aparecen, en la edición de 1980, son muy amplios, porque, incluso en la última, hay un índice de la praxis burocratizada, que dice que la burocracia puede asumir el Estado como propiedad privada, y que en ese aspecto, la praxis burocratizada, se hace paralela, o casi se mimetiza con la praxis capitalista, no aparece un índice de praxis capitalista, eso sí no aparece. Y Bolívar Echeverría dijo que lo que faltaba era explicar la monstruosamente autista praxis capitalista. Entonces, o sea, es muy complejo, y pues, un tema muy interesante para estudiarse. Yo lo único que quiero aportar, es que siento que Adolfo José César Vázquez, lo que no está en su teoría, está en su práctica política, porque fue una persona que sí siempre estaba accionando a nivel social, aparte académicamente, me parece, por ejemplo, esto del 99, cuando ya la huelga se había puesto, creo que no había denunciado el rector Barlet, me parece, no había denunciado, pero ya la ultra de la huelga se había subido, etcétera, ustedes ya sabemos la historia más o menos, pero con los eméritos, escriben la carta, el documento donde se ofrecen como mediadores entre la rectoría y el CGH, lo cual pues, creo que es un excelente punto para ver cómo, todavía en el 99, siendo un profesor de emérito, pudo tener ese impulso práctico político, y eso, o sea, creo que hay que leer la praxis, la filosofía de la praxis, también en un plano autobiográfico, pero no autobiográfico, biográfico, no sólo de su autobiografía intelectual, que hace una trayectoria intelectual comprometida, sino aparte de una biografía, pues desde lo que lo vemos de acuerdo, no sé si en su praxis political, ilumina las partes de la teoría que no es que ha sido explicita, podría decir. Mauricio. Bueno, yo me sumo a la felicitación, realmente ha sido una mesa muy interesante. Yo tengo una pregunta muy concreta, que parte de mi ignorancia, y ya que tengo especialistas en esto, lo que quisiera saber es, ¿qué tanto Sánchez Vázquez conoció, trabajó, analizó la primera escuela de Franco? Yo me voy a dar muy rápido la palabra porque, y no los voy a felicitar, porque como son mis amigos, y trabajamos el mismo tema, porque soy de lo peor también, yo creo que estamos en falta, en el debate sobre Sánchez Vázquez, todos los que somos sánchezvasquianos, o sea, creo que seguimos hablando anecdóticamente, moralmente, y que no avanzamos en el terreno teórico. Es increíble que no tengamos, por ejemplo, un índice de su estética ya establecido, un índice de su estética para chocarlo contra otras estéticas. Es increíble, por ejemplo, que el Instituto de Investigaciones Estéticas no se vea obligado a prestar atención a la estética de Sánchez Vázquez, porque ahí sí hay una estética que nosotros no hemos sabido sistematizar, y que no hemos sabido trabajar, y hay datos preocupantes, 30% de los manuscritos perdidos, y no hay un trabajo, ya no digamos institucional, sino grupal de nosotros, los que hacemos marxismo, para ver qué pasó, si esos huecos están, si esos huecos no están, que la biblioteca no esté todavía a disposición, para el estudio, o sea, es gravísimo. Entonces, yo les voy a decir, por ejemplo, y ahí están los datos, o sea, el debate entre Bolívar y Sánchez Vázquez está ahí fechado, hay cada vez más documentos, y no los sacamos a la luz. Yo creo que estamos en falta, y que además tenemos la oportunidad, porque está en el aire ahorita la moneda de Sánchez Vázquez, por el regreso del altucerianismo, por la importancia del marxismo, por la crisis del capital, y porque además no están, como en el caso de Gauss, se dedicó tan trazadas institucionalmente las líneas de investigación. Entonces, hay un momento oportuno, para la revisión y el rescate de su obra. Yo les quiero decir cuatro puntos que a lo mejor nos ayudan. Primero, es increíble que no tengamos una clara, un canon para empezar a debatir quién tiene razón sobre el debate sobre la ideología entre Sánchez Vázquez, Villoro, Sánchez Vázquez, Pereira, Sánchez Vázquez, Chirado. O sea, hay que asumir una posición clara de dónde estaba ahí la razón, para poder pensar, ese debate parece que es un debate infinito, inacabado. Todo el mundo lo vuelve a reestructurar en sus tesis de licenciatura y mestía, y lo vuelve a narrar. O sea, hay que decir quién tuvo la razón. O sea, nosotros tenemos obligación de empezar a avanzar la investigación. Dos, el problema del normativismo. Señor que Sánchez Vázquez tiene ese problema de que la estética tiene que ser normativa, y lo deja atorado y entrampado en cierto momento con problemas que no puede resolver por su problema de la praxis que tiene que ser normativa y dictar un poco críticamente hacia dónde tiene que ir la obra. Tres, el problema con revueltas. O sea, revueltas es un marxista antidogmático importantísimo, y Sánchez Vázquez discute con él. Y se está retomando, sobre todo en Europa, las nociones de revueltas de la conciencia anotrópica, que hay que tensarlo con Sánchez Vázquez. Y por último, un debate que está en la reseña que Sánchez Vázquez hace al marxismo crítico de Marx de Bolívar Echeverría. Ahí Sánchez Vázquez dice que claramente Bolívar Echeverría es un marxista crítico y que él es un marxista utópico. Y Sánchez Vázquez dice ¿hay posibilidades de que esos dos marxismos congenien? Bolívar Echeverría no. Entonces, es increíble que, pues es urgente que empecemos a sistematizar todo esto y que empecemos a tener un Sánchez Vázquez público para que avancemos en el debate y no siempre caigamos en esta especie de tótem, de monumento, donde, pues no avanzamos en la investigación, sino que somos muy recurrentes. Eso quería decirles en el mejor. Gracias. Lo bueno es que hablaste en dos de la persona o en dos de la persona del plural. Pero una última pregunta y les damos la palabra. Un saludo que me tocaste estos puntos. Yo tengo mis dudas si realmente se puede sostener una estética normativa con el centro de las bases. Sobre todo, claro, en los primeros escritos como han pensado una transición del marxismo que es importante recuperar pues en Sánchez Vázquez. Entonces, en el caso, si pensamos en una estética normativa, no estamos tomando en consideración justo este texto de la estética de la recepción a una estética de la participación. Porque justo ahí Sánchez Vázquez está partiendo incluso de los grumbres, de tratar de explicar todo este proceso de producción y de consumo y llevarlo a esta esfera de la estética. Y es interesante. Bueno, me parece muy interesante y muy actual su texto porque justo lo que él está apelando es un espectador que actúe, que modifique no solamente la interpretación a nivel de las ideas como lo tenía la teoría de la recepción sino también o sea, que lo modificara materialmente, él lo dice. Y creo que es un ejemplo muy claro podría ser todo este teatro que se hace de la participación. Eso es por un lado. Por el otro, retomando también esta idea de la ideología y de la praxis, creo que tanto Revueltas como creo que Sánchez como Dandler en el libro sobre marxismo crítico hacen justo esta observación que quizá la praxis de Sánchez Vázquez tiene un cierto tinte optimista justo porque ve que el sujeto es quien tiene que actuar de una manera emancipada o política y que pareciera que está dejando de lado todo este aspecto de la enajenación. ¿Dónde queda este lado negativo? Estamos dentro de una modernidad capitalista, bueno, sí, pero ¿dónde está todo este proceso de enajenación? ¿Cómo el sujeto se va a emancipar por sí mismo? Pero, me parece que también en la filosofía de la praxis está presente esta concepción. Sánchez Vázquez no es ingenuo, y justo sí está tomando en consideración este aspecto de la praxis negativa. Ahora, yo lo que me estaba preguntando si podríamos leer la filosofía de la praxis paralelamente con el problema que tiene sobre la ideología, pero la ideología en sentido amplio, porque si recordamos, él no lo está entendiendo solamente en la beta de la nosología, sino también dentro de la política, y está tomando en consideración la enajenación. Entonces, más bien lo que tendremos que replantearnos es pensar en este proceso de transformación y tomando en consideración que somos parte de este proceso de la enajenación. Entonces, bueno, ese es un punto que me parece importante. Bueno, pues adelante. Tienen ustedes la palabra. ¿Quieren que inventamos el orden? Para ser democráticos. Diana. Bueno, primero lo dicho sobre parte de Bordio, yo creo que tiene todas las razones, es decir, con lo que yo creo que también no hay que hacernos ilusiones con la revolución mexicana, pues no, es decir, ahí la revolución fallida nuestra con todas sus contradicciones. Entonces, estaría plenamente de acuerdo, yo debo apotar cuando me atrevo a hacer semejante esa afirmación. Por otra parte, creo que es cierto, la consideración sobre revueltas y sobre el hecho de que revueltas de manera autónoma hubiese podido leer los manuscritos y el tipo de marxismo de revueltas que tiene que ser integrado en una gran historia, si esto es posible, del pensamiento crítico en México, eso es verdaderamente incuestionable y hay que recordarlo todo el tiempo. Entonces, digamos, y luego por otra parte, sobre esta cuestión que enfatizaba Ambrosio, digamos, yo creería, claro, yo esto lo hago con fines un poco expositivos al hablar así de los manuscritos y poner el énfasis en ello, pero yo sí creo que Sánchez Vázquez teje muy fino y sabe, digamos, el debate que está jugándose en esto, que no se trata de hacer una reivindicación abstracta del ser humano, de su dolor, de la pérdida, porque eso abona, digamos, para una perspectiva histórica del mismo que en términos prácticos efectivamente, pues se vuelve contradictorio. Lo que sí dice, y es una de las partes que a mí me parece más actual de la filosofía de la praxis es que en Marx hay, cuando abre todo este debate sobre cómo interpretar los manuscritos, también el texto sobre los manuscritos, es que lo que hay que reconocer es que en Marx no hay, digamos, no están presentes este humanismo abstracto y histórico, pero sí hay una antropología, ¿no? ¿Esto qué supone entonces? Una idea del ser humano, una idea de la sociedad, una idea, una serie de ideas, digamos, que anteceden o que acompañan también a la crítica que hace Marx de la sociedad capitalista y de su capacidad de predación de la vida social, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, esa antropología que está atrás es algo, yo estaría plenamente de acuerdo, eso además lo aprendí del propio Sánchez Vázquez, está presente a lo largo de la obra de Marx, ¿qué filos cobra? ¿Cómo la utiliza? ¿Cómo juega con ello Marx de los manuscritos? Al Capital hay alguna historia muy compleja. En ese sentido diría, bueno, hay una literatura en Marx, pero si tenemos literatura en un sentido muy fuerte, esto es, cuando nos hace estas terribles narraciones en el Capital, bueno, es que lo más desgarrador es que no son ficción, ¿no? que el grado ficcional ahí no es el elemento central y que en todo caso yo insistiría a lo mejor un poco desviéndome en el hecho de que en el propio Marx lo que tenemos es una crítica a la sociedad contemporánea, a los basamentos de la sociedad burguesa, en la que, insisto, el factor sobre el cual enfatizaron muchos que sería el factor científico, el problema de la objetividad de lo dicho, es insuficiente si no se tiene en cuenta esta otra vertiente que implica esta antropología presupuesta, esta concepción del mundo y de lo humano en el que se juega incluso un determinado valor de lo estético, de lo literario, es decir, que Marx se pronto en el propio Capital recurra a hacer citas de Shakespeare y de Balzac y que todo el tiempo esté teniendo que recurrir a estas otras formas del discurso que aparentemente no tendrían por qué ser convocadas, creo que tiene que ver un poco con eso, pero este es otro asunto, creo yo, no menor. Lo que me parece que es muy importante es que, digamos, que en el debate, por ejemplo, con Bolívar, Echeverría, podríamos pensar, bueno, Sánchez Vázquez y la insistencia de Sánchez Vázquez en el sentido de la utopía, por ejemplo, o en el sentido, entonces, de estos valores antropológicos, de esta perspectiva, bueno, qué cabida le damos hoy o no en la crítica que hacemos de la sociedad contemporánea, tienen o no cabida y tienen una funcionalidad práctica o no la tienen y creo que ahí es donde se dirime el debate, ¿no? Ese es el terreno en el que el debate nos serviría de algo, no nada más para estar haciendo como el problema de la ideología, ¿no? Que otra vez está Luis y yo, yo otra vez, sino qué sentido cobra hoy día, ¿no? Sí, entonces, yo creo que, insistiendo en este aspecto, cuando Sánchez Vázquez hace la lectura de los manuscritos, enfatiza en el problema del sujeto y del sujeto agente, del sujeto, como diría Bolívar, individual y colectivo podríamos recuperar, en este sentido, también hay que tener cuidado en no perder de vista el momento específico en el que lo está haciendo y tratar de extraer el debate a un contexto que si no es del todo diferente, por supuesto, sí tiene implicaciones y debe tener consideraciones específicas. No es casual que revueltas, este revueltas tan radical sea el del 68, que la universidad cambiara en el 68 no es casual, que el UCAX, el UCAX del recuperado sea en el 68 no es casual y que Sánchez Vázquez, el Sánchez Vázquez que forma generaciones, es a las generaciones del 68 no es casual. Si hay un problema sobre el terreno de la práctica que no podemos perder de vista, ni siquiera con el debate con Boníbal Echeverría, no podríamos de forma abstracta ponerlos a discutir perdiendo de vista las necesidades prácticas a las cuales también se están confrontando. Lo mismo sería con el debate con el altucerianismo, creo yo. Es decir, el altucerianismo a mí me parece anacrónico pero porque me parece anacrónico en el tiempo presente más allá del debate profundo teórico. Entonces, yo creo que eso es lo que no hay que perder de vista cuando ponderamos y situamos a Sánchez Vázquez, ¿no? Y cuando queremos meterlo necesariamente como nos interpela con fuerza Carlos a hacer un estudio mucho más consciencioso y serio. y creo que ya. Bien. Bien. Bueno, sobre el arte popular bueno, primero más bien lo que digo es que Sánchez Vázquez cae en trampas, ¿no? pero son trampas que él mismo trampas teóricas que él mismo construyó. Lo que pasa es que Sánchez Vázquez habla de arte popular justamente de las ideas estéticas asumiendo que hay dos posturas, ¿no? Está el arte popular, el arte verdaderamente popular que le llaman y un arte de masas que coloquialmente se le puede decir arte popular en tanto la difusión de masas, ¿no? Entonces por eso hace distinción de arte verdaderamente popular. La distinción no es original de Sánchez Vázquez, él se está basando en Gramsci, ¿no? Obviamente. Y la distinción es que el arte verdaderamente popular tiene, rescata la cualidad, la característica de la cualidad, la cualidad del pueblo, eso quiere decir la esencia, las aspiraciones del pueblo. Y el arte de masas se queda con la cantidad. Digamos, esos son los dos vectores que separa Sánchez Vázquez, ¿no? El problema es que se queda ahí, ¿no? Y entonces, y claro, empieza a decir, el arte de masas es un seguro arte, ¿por qué? Porque está completamente subsumido en la cuestión económica, ¿no? Capitalista. Y el arte popular se salva de ese movimiento, ¿no? Porque es una distinción tajante, ¿no? O sea, no hay relaciones, porque, precisamente por eso, ¿no? Porque el arte popular no se maneja por cuestiones económicas dentro del sistema capitalista. Esto es la trampa que yo digo, Sánchez Vázquez genera esa trampa porque después desarrolla su filosofía de la praxis y claro, dentro de las formas y los tipos de praxis habla de la praxis creadora y la praxis artística. Entonces, lo que está asumiendo Sánchez Vázquez es que el arte popular logra rescatar las esencias de los pueblos, la esencia, los anhelos, las aspiraciones, ¿no? Hablamos de la gente, del pueblo, de la comunidad. Y ya no regresa Sánchez Vázquez a hacer la crítica de cómo eso sobrevive en los sistemas capitalistas. Sánchez Vázquez ya no hace eso. Yo lamento profundamente, yo sí pienso que Sánchez Vázquez equivocó en el libro de la estética de la participación al hablar solamente de la vanguardia. Porque incluso otra crítica que se le puede hacer a Sánchez Vázquez es que cuando empieza a hablar de la vanguardia empieza a hablar de Europa, ¿no? Se olvida totalmente o por lo menos no da ejemplos de movimientos artísticos en América, por ejemplo, o en México. Y sobre todo que no hable de arte popular. Porque la participación de la que está hablando Sánchez Vázquez no la da la vanguardia, por lo menos hablando en México no la da la vanguardia, la da la idea de comunidad que precisamente es propia del arte popular. Si uno va a bailar, si uno va a una fiesta patronal, eso es lo que Sánchez Vázquez está hablando de participación. Pero él nunca habla de eso, se quedan abas en las vanguardias europeas. Bueno, ahí lo tenemos porque ahí lo tenemos. Y yo a eso me refería con lo de la trampa, lo que cae en trampas. O sea, de praxis, de dislocación de la praxis capitalista. Y yo lo que digo es que no hay tal o no es tan fácil o no hay tal en lo que Sánchez Vázquez está diciendo. no estoy diciendo que el arte popular no tenga capacidades para deslocar ciertos comportamientos capitalistas. Sino lo que quiero decir es que hace falta una crítica no al arte sino al concepto de praxis para poder seguir haciendo la crítica a la práctica capitalista. No hay más manos levantadas pero le voy a dar la palabra a Estefan y vemos al final porque tenemos que regresar aquí a las 4 a las 5 en ese momento. Estefan, por favor. Sí, gracias. Sí, quería empezar con lo de la praxis es que a lo mejor no fue suficiente claro pero es que praxis no es práctica nada que ver uno con lo otro. Y lo deja más claro Sánchez Vázquez en un texto que se llama la filosofía y la praxis como nueva práctica en la filosofía. Hay distintos claramente los dos conceptos en filosofía y la praxis efectivamente a veces el mismo usa sin nominalmente praxis y práctica pero ya no en otro texto queda más claro. Práctica es más o menos en el segundo texto que mencioné para sido acción mientras praxis siempre es la acción reflexionada autocríticamente reflexionada y hay un punto importante que no mencioné por el tiempo que diría el hecho para una cuestión si la praxis fue exitosa o no no es directamente visible sino solo se puede saber a partir de una reflexión teórica es importantísimo es una relación dialéctica en pocas palabras aunque a lo mejor así decirlo nomás no dice nada pero en la cual la praxis si es lo material digamos es lo central pero como también pasa en Marx pero de todo el tiempo digamos en una relación digamos en una tensión con la teoría con la reflexión entonces Marx y tampoco Sánchez Vázquez lo más mínimo hace un elogio de la práctica así nomás porque bien saben los dos Marx se distancia de casi todos los movimientos socialistas en su época viene el manifiesto comunista enumera los movimientos socialistas y todos los critica es el único que sirve es el comunista claro es el que él está organizando pero Marx critica a nadie no digo ahorita como eronía son así pero no era la punta el punto es Marx está en contra de las noventas cosas de la izquierda en su época eso es justo su fuerza y no porque está en contra de la izquierda pero por lo que dice estas personas están casi todos equivocados y por muchas razones y pues digamos ahorita no puedo entrar en ese debate pero Marx dice el debate que yo llevo a cabo sobre todo por la izquierda por supuesto es anti-capitalista pero con los capitalistas que discutes es que no hay mucho discutir el debate es dentro de la izquierda cuál es el camino correcto cuáles son las equivocaciones que tenemos y uno es justamente esto el practicismo es un gran capítulo que tiene filosofía la praxis lo que llama el practicismo político el practicismo apolítico muchos de los que dicen que hacen política no hacen praxis no hacen praxis hacen política y hacen miles de cosas pero esto no es praxis praxis y solo si esta política es constantemente reflexionada y también como ya dije muchas veces autocríticamente reflexionada si no es no es praxis la mayoría de los políticos no hacen praxis incluyendo muchos políticos de izquierda no solamente estamos hablando de lo de derecha donde es obvio pero también en la izquierda pasa esto y en muchas izquierdas es nada más que quería decir y en este contexto hay una cuestión muy importante y creo que claro es que después de las cuestiones se necesita tiempo lo voy a tratar así rápido la relación entre lo material y lo ideal es una cuestión complicadísima donde creo que sea muy cauteloso conocerlo del humanismo de Sánchez Vázquez por supuesto en diferencia al estalinismo etcétera y también en diferencia de la corriente que empieza a tricer o no sé si empieza pero en la cual él es como el más famoso hoy está en anti-humanismo eso es cierto y Sánchez Vázquez lo critica este anti-humanismo pero esto no lo hace un humanista tal cual creo porque y creo que es la gran diferencia ahí con Gramsci Gramsci se llama del humanismo absoluto y es de los conceptos que Sánchez Vázquez critica radicalmente en la filosofía de la praxis y se distancian porque el humanismo absoluto es un concepto idealista y Sánchez Vázquez no es idealista por supuesto hay una herencia idealista en Marx y en el marxismo humanista etcétera esto es cierto hay una herencia pero herencia no es lo mismo que sea humanista entonces es un debate complicadísimo donde justo en el que Cossi que mencionó Diana es muy importante y Sánchez Vázquez es lo cita en varios de sus textos que Cossi hace una propuesta muy interesante donde dice en esta relación entre lo materialmente existente y cuál es la presencia humana en eso hay un debate es concebible como decirlo hay una materialidad fuera de la influencia humana si o no Gramsci por ejemplo con su humanismo absoluto dice no y en general obviamente cualquier analista diría que no mientras los materialistas por supuesto dicen que sí digamos simplificando el debate que tomó miles de años en un minuto pero de todos Sánchez Vázquez es algo interesantísimo dice por supuesto hay materialidad fuera de la influencia humana pero es inconcebible como a nosotros digamos dentro de lo que nosotros podemos digamos analizar racionalmente y criticar con nuestra mente esto es aquello que ya ha sido humanizado lo que podemos alcanzar con nuestra mente esto sí ha sido humanizado pero esto no quiere decir que no haya una materialidad fuera de lo que nosotros podemos pensar reflexionar observar etcétera entonces y esta solución cosechiana la retoma Sánchez Vázquez más o menos dice estoy de acuerdo con esta postura somos materialistas por supuesto en la materialidad fuera de lo humano por supuesto que lo hay pero esto es inaccesible digamos o si es accesible es porque primero materialmente vamos a ver y luego en el segundo paso bueno en el segundo ya también una simplificación pero en un paso dialéctico donde si hay una cierta preferencia para la materialidad o para el materialismo filosóficamente hablando en el segundo paso ya lo pensamos aunque obviamente al actual siempre pensamos esto es lo segundo primero es problemático pero lo que quiero decir al final de cuentas es materialista como también los Marx pero otra vez son materialistas no tan simple como lo han sido muchos marxistas o otros materialistas ese es un debate complicadísimo sobre lo que dijo Ambrosio y se dijo al general sobre el capital y sus partes digamos donde habla del sufrimiento humano etcétera hay creo que hay un problema muy grave del marxismo en general se piensa muchas veces que el capital tiene dos partes la sistemática que es la importante donde aporta conceptos y fórmulas etcétera y la histórica que es bueno que es interesante pero no nos vamos a perder tiempo con eso y efectivamente en términos de páginas fácilmente el 70% es histórico lo que se llama histórico y como el 30% es sistemático digamos si deseamos a fuerzas distinguidas lo que es problemático y creo que es un gran error subestimal o histórico y otra es porque es materialista es que por un materialista eso por un poco en la crítica lo que dijo Carlos Oliva sobre lo anecdótico el materialismo es anecdótico por definición el materialismo y esto siempre decía muy bien Alfred Schmitt de Frankfurt dice el materialismo en el sentido no tiene historia no tiene sistema el materialismo es justamente algo que aparece y habla de las cosas feas o inmanente talbo y sabes como dices inmanente si que habla por ejemplo de la muerte habla del sexo habla de comer no hay Schmitt le gustaba hablar de este tema entonces el materialismo si tiene como ciertas referencias entre uno o todo ese que no es como el idealismo que tiene su bellísima historia se puede escribir en grandes libros y es bellísima y uno de esos hoyos y este materialismo no hay el materialismo también se me dice en un Schmitt en Frankfurt es como el niño feo en el patio trasero de la filosofía que nadie quiere revelar el materialismo no es bonito no es sistemático es anecdótico justamente es alguna cosa de verdad repugnante imagínense Picurba aceptó mujeres y esclavos no digamos hoy en día o todo el mundo diría que bueno pero su momento era discúlpenme no quiero parecer machista pero era repugnante en la cúpula de Picurba era repugnante aceptar mujeres esclavos en una clase de filosofía así tal cual repugnante no hay otra palabra no porque se aceptaban personas decentes Epicurros entonces esta cosa repugnante la retoman todos los materialistas dicen a nosotros no nos importa que no sea sistemático que no sea la gran filosofía que sea anecdótico lo que sea si hablamos de la vida misma no hablamos del sufrimiento mismo y ese es justo los mismos materialistas cometen este error luego por eso en esa idea otro que habla de como las mujeres en Inglaterra las obligan eso es algo que Max indigna muchísimo las obligan a dormir en la misma cama con otros tipos que ni siquiera conocen porque las camas en el capitalismo se reparten entre 12 personas en 4 turnos quiere decir en cada momento son 3 personas y luego eso se graja en cada momento y ahí nadie decide con quién en la cama con nadie eso se decide por el jefe de la empresa y tiene que meterse a la cama con tipos desconocidos y pasa de todo y entonces esto Max le indigna muchísimo y nadie lo cita esas partes que son páginas entregas donde Max habla de eso nadie lo cita y justo y estoy de acuerdo hay un gran problema en el materialismo en el marxismo no hay una subestimación de la parte materialista de Max porque el Max materialista es esto por supuesto su teoría también es materialista no quiero subestimar su parte sistemática pero dar la preferencia a los sistemáticos sobre los teóricos es la actitud idealista es la actitud antimaterialista y esto por supuesto no la tiene Max para Max es la vida misma de las gentes y claro en ese sentido no lo llamaría exactamente humanismo si tiene algo humanista en diferencia con los antihumanistas en ese sentido estoy de acuerdo de llamarlo así yo creo que en el sentido estricto sería mejor llamarlo materialismo más que humanismo entonces porque el materialismo por definición es humanista porque tiene una orientación hacia la vida real el sufrimiento real y alguien quería citar otra cosa de Alfred Schmitt siempre decía y estoy de acuerdo con eso pero yo da la fuente que el Max verdaderamente filosófico digamos donde el más potente filósofo Max está en el capital dice sin subestimar los escritos de juventud que son importantísimos y son muy bellos pero dice donde realmente se abrió su pensamiento filosófico Max está en el capital hay una equivocación si piensa porque usa un lenguaje económico que si lo hace pues esto ya no es filósofo y claro Max además odia a los filósofos es cierto sobre todo los alemanes esto y claro son todos los maestros universitarios o de la academia alemana que es profundamente excluyente elitista etc 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 es normal que la odia esto digamos cualquiera que tiene un poco de cerebro lo entiende y la de su época porque también en alemanes con 108 había cierto cambio como mencionaron aquí de México entonces la filosofía de la época de Max es una cosa nefasta la académica excluyente etc y por eso Max no quiere ser digamos mezclado con esta gente pero al mismo tiempo por supuesto retoma Hegel etc etc acá mismo está de alguna manera presente entonces Schmitt me decía eso Max como se esconde detrás de un lenguaje económico detrás de un lenguaje antifilosófico o por lo menos no filosófico pues eso no le quita a ser filósofo y diga son dos cosas por supuesto está la tradición incluso el idealismo alemán de Cuba etc Aristóteles muchos filósofos pero digamos insiste no quiere ser parte de no quiere ser parte de no es tanto ahorita jaja si eres parte de pero digamos por supuesto su formación fuerte de Max es la filosofía lo que realmente sabe a profundidad es filosofía por supuesto se mete en los estudios económicos y repotre toma mucho el significado y los critica el debate central también en el capital es un debate filosófico y más o menos lo encuentran en Frankfurt y estoy de acuerdo lo que quería decir sobre este debate y otra cosa rápidamente sobre la UNAM nada más se hizo un bono en el comentario de el odio entonces la A en el nombre viene de ahí era la humanidad nacional en la época de los frío días y viene la revolución que se indignan de cómo esta gente pobre quiere tomar el poder entonces pone pues se va a ser autónomo la autonomía que después adquiere otro papel es históricamente una decisión antirevolucionaria por eso se pide y se logra la autonomía para no depender de esos gobiernos raros que vienen de esos generales que han sido campesinos indígenas incluso algunos imagínense entonces por supuesto había una cosa muy elitista en su momento no estoy hablando de hoy no es 68 en su momento por supuesto la autonomía era exclusivamente para eso para no tener que asumir la herencia revolucionaria y no me acuerdo quien dijo que no hay que tener la herencia Diana dijo ilusiones con la revolución mexicana otra si me van a odiar pero si las tengo las tengo y les voy a decir por qué bueno por muchas razones pero principales por lo que vino después México ha sido el único país realmente antifascista del mundo así así digamos no quiero ser tampoco demasiado retilusionista pero ningún país ha sido tan antifascista como México no es casual que México es el único país que protesta en contra de la elección la España en el 36 también ah no no claro pero ya no es desafortunadamente ya no es tienes razón por supuesto de lo que me refiero justo a que la España antifascista pierde con Adolfo a la cabeza claro entonces pero de los que digamos se sostienen y nunca son dominados por los fascistas etc es México no es casual que viene Trotsky no es casual que viene reforma etc etc y insisto lo de Austria que protesta en contra de la nación de la historia de Gilberto Bosques que salva 40.000 personas con pasaporte de visa mexicana etc etc México tiene clave hay obviamente en la Unión Soviética de Estados Unidos pero tiene intereses bastante definidos y no quiero menospreciar su aportación porque milita me oye que ellos ganan al fascismo sobre todo el Ejército Rojo y de alguna manera también ayuda tardíamente a Estados Unidos en términos políticos el país más radicalmente fascista es México digo insisto no quiero tampoco ser un ideólogo pero esto es algo que hoy te hacía la razón mexicana sin pensar el mismo Gilberto Bosques en esta película maravillosa que se llama Visa al Paraíso donde entrevistan él mismo a los 100 años de edad él dice esto yo empecé mi publicación en la razón mexicana y por eso tuve esta historia y digo y hay miles de casos más entonces más que yo decía esto es más interesante en México sin con esto llegar a todas las contradecciones y lo que vino después y otra cosa más que quise decir es lo de ah claro de la a ver era de aquí la escuela de Frankfurt y luego Bolívar y luego Bolívar y Sánchez esos dos puntos que he mencionado y yo creo que Sánchez Vasquez conoce muy poco hay una cosa muy importante si leen la filosofía de la praxis hay dos ediciones y Sánchez Vasquez me dijo varias veces y nadie ha leído la segunda edición por la filosofía de la gente de su generación que le dio la primera las dos son radicalmente diferentes y una diferencia es una nota al pie de página porque más Sánchez Vasquez cambia si digo un perdón ya me emociono demasiado un cambio es hay una botellita de agua ahí si quieres si no ahorita ya tengo mi copia que dice hola lobo no me entiendes entonces no me quise decir de de la filosofía de la praxis hay una nota de página que a mi no me gusta nada en la primera edición donde se burla de Marcuse ya no me acuerdo bien que dice pero lo considero un marxiólogo medio problemático y esta nota la quita en la segunda edición lo que también hay muchos cambios otro cambio tal vez el más importante es que incluye un largo capítulo bastante crítico sobre Lenin Lenin antes está impliciendo todo el tiempo pero más o menos como lo está está de acuerdo está de acuerdo con él le estoy captando de Lenin los crítiquísimos sobre todo su concepto de partido etc entonces hay muchos más cambios pero la filosofía la frase es que la buena edición es hoy de la segunda porque como dije la ruptura toma obviamente como siempre tiempo y la primera edición todavía no es la ruptura así tajante es muy fuerte ya pero tajante es la segunda edición que apenas se publica en ochenta y tantos es que es escrito en los setentas de alguna razón que desconozca se tardan mucho en publicarse entonces esto pero sí lamentablemente los conoce muy poco creo yo no sé exactamente por qué la verdad no sé la razón lo que yo sí pienso y un poco sobre el debate sobre Bolívar Sánchez Vázquez sobre la praxis etc yo veo muchas paralelas entre Sánchez Vázquez y Benjamin muchas aunque creo que nunca lo leí por lo menos no tengo ningún dato pero justo sobre el concepto de praxis creo que el concepto de praxis no es tan optimista e ingenuo como a veces parece un poco como si te di bien en cala lo que dijiste está de acuerdo a primera vez está así pero implícitamente justo cuando dice el éxito no está en la vista entonces distancié de todos estos que dicen yo hice praxis porque gané tal elección por ejemplo hice alianzas con quien sea gané vean praxis funciona por favor si tuviste éxito o no lo vamos a analizar con mucha calma ¿qué es éxito? que tengas un hueso pero perdón eso no es éxito éxito es lograr otra sociedad emancipada o por lo menos ir hacia la sociedad emancipada etc eso sería éxito éxito en términos de un marxista de alguien que lucha en contra de la represión capitalista entonces es un punto que luego olvidan y creo que Bolívar también lo subestimó creo que Bolívar no sé las razones pero subestimó la parte crítica dudosa que si tiene Sánchez Vázquez radicalmente es que Sánchez Vázquez luchó justo lo que dices en la guerra civil española que fue pedida digo fue pedida digamos digo así es entonces él bien sabe que es perder y perdió el primer pleto que mencioné con la jefatura estalinista del partido en París Sánchez Vázquez peleó dos porque eran las batallas a lo mejor mucho más de dos que tengo muy presente en contra de Franco y luego en contra de los estadistas las dos las perdió entonces y no lo hago para volarme lo más mínimo pero más bien eso habla bien de él porque en los dos momentos los otros eran más fuertes pero por esto no se someten o sea soy oportunista y se vuelve de lado no al contrario se mantiene firme digamos perder y a reconocerlo decir de todos modos aunque perdí esto no quiero decir que nosotros tengan la razón esto no es cualquier cosa o desreterrarme la política esto quería decir y una cosa más sobre esta discusión bueno para empezar esta discusión nunca tuvo lugar yo les invité varias veces a los dos y dije ¿por qué no hacemos la discusión y la grabo esta era mi fantasía y los dos dije no, no, no eso ha sido fantástico pero no me dijeron ninguno no era la culpa ni de Bolívar ni de Sancho Paz ninguno de los quiso no sé muy bien por qué pero es algo por la cortesía del filósofo ¿cómo dices? por la cortesía de la guerra no ahí sí a la vez porque más bien no me odian pero yo creo que es algo que a ver cómo lo digo porque no suene demasiado como francotiano pero no soy muy fan de Frankfurt porque con ellos de ahí era bastante decadente había restos de lo que era el espíritu en la teoría de crítica y estos restesitos expresaban sobre todo nuestro que sería yo creo que más debate que en la UNAM no me odian pero la UNAM sí creo que hay una falta de cultura de debate bueno en México en general no sé especialmente la UNAM pero digamos la UNAM también entonces yo creo que sí no sé exactamente a qué se debe pero a lo mejor tiene que ver con lo que llama Bolívar el periodo barroco es que en el periodo barroco uno siempre ve cómo le hace y yo en persona tengo muchas empatías con esta cosa por otras razones que no voy a mencionar pero en términos filosóficos el periodo barroco es contra el periodo uno siempre dice sí a todo dice sí a todo el mundo sí, sí, sí para no pelearse pero en términos filosóficos a veces es necesario pelearse entre comillas no así que la volvés pero digamos tenía diferencias y expresarlas verbalmente ni modo así se le sobre la filosofía entonces yo creo insisto no conozco las razones pero sí haría falta una cultura de debate mucho más amplia puesto que cuando Sánchez va a ser Bolívar los dos se niegan no es tanto que ellos sean así sino así se la meten en general en la UNAM en México y tal vez en América Latina el debate se vale entonces y ellos incluso los dos de alguna manera lo hacen más que otros digamos incluso son como ejemplos de más debate que lo común por lo que me decían lo común y yoga etcétera hay muchos ejemplos pero en ese sentido todos se salvan un poco más que otros pero en todos modos hace falta pero quería decir algo sobre el contenido del debate yo creo que insisto yo creo que no quiero ser malo con Bolívar y Echeverría pero bueno voy a empezar bien para que no suene mal es absolutamente barroco está siempre anecdótica y barroca tu intervención si está bien está bien está bien soy amatredista que yo decía lo que tu llamamos anecdótica y barroca no por supuesto pues yo estoy acá es que en Alemania no me ha aguantado yo tampoco no soy amatredista es que soy una familia católica y tampoco por eso soy tan barroco bueno eso es otra historia lo que quería decir sobre la él dice sí a todos él dice sí a todos Bolívar hace una cosa más agradiosa que creo que es una aportación no sé si única pero tenencialmente única esto de los cuatro entre la manera del capitalismo me parece genial pues hace una dice que hay desarrollos paralelos no es el tema ahorita nos lo mencionó y yo creo que pago un precio muy alto para llegar a esta construcción teórica interesantísima el precio es y claro a Bolívar no le gusta que le diga eso y mira varias veces pero yo estoy convencido que el precio es que renuncia o por lo menos tendencialmente renuncia a la crítica a la ideología o por lo menos la limita para ser un poco más amable porque a veces sí la hace pero digamos tendencialmente la limita mucho más que Sánchez Vázquez no digo que ahí es la diferencia porque claro Sánchez Vázquez tú que lo dijiste es cierto se refiere menos a estos problemas del etnocentrismo o de egocentrismo que Bolívar eso es cierto esto podemos criticar a Sánchez Vázquez estoy de acuerdo es otra época otra generación también influye pero digamos que lo fue digamos simplificando un poco la cosa Bolívar entra en ese debate en contra del egocentrismo hace el modelo Spacoete que creo que es la base muy buena para superar el etnocentrismo el egocentrismo filosófico etcétera pero no critican menos las ideologías existentes porque las compara es que es muy difícil creo criticar y comparar al mismo tiempo eso creo que yo estoy puesto no entiendo que lo hizo si quieres criticar cuatro etos y al mismo tiempo compararlos te hace bolas entonces él apuesta a más bien compararlos sin entrar mientras si la ves como una sola cosa es mucho más fácil criticarlo un solo etos para llamarlo con palabras de Bolívar el capitalismo entonces lo criticas totalmente entonces si son cuatro como es entonces lo que quise decir con todo eso yo creo que Bolívar esta renuncia tendencialmente renuncia a la crítica a la ideología también renuncia a la dialéctica la renuncia suena muy fuerte incluso una vez me dijo esta palabra me choca una vez ofrecí aquí en la UNAM una clase que se llamaba lógica dialéctica era para molestar ciertos filósofos lo llamé así además inspirar una clase que leí que una vez dio él y digo tal y que no sé cómo era pero me gustó el nombre entonces Bolívar me dijo ¿por qué la llamas así? no usas la palabra dialéctica es de los estalinistas así me dijo esta palabra es estalinista y dije Bolívar no nos encontré en otra cosa este debate es otra cosa de mí pero creo que él se aleja un poco del modelo dialéctico por lo que dije porque va entre otra lógica más descriptiva pero insisto no digo descriptiva negativamente sino entre ambos los dais de la lista es muy materialista tal vez incluso más materialista de repente que Sánchez Vázquez al entrar en estos detalles de la vida en el capitalismo pero con la impresión de que no sea un poco la dialéctica y tal el concepto de Praxis es profundamente dialéctica y creo que ahí Bolívar no entiende o no puede dentro de su nuevo modelo a 100% aceptar este concepto porque Praxis es cierto que es optimista y al mismo tiempo es profundamente no optimista porque para Sánchez Vázquez casi nada es Praxis si somos así exactos con su concepto pero Praxis prácticamente hoy en día no hay Praxis somos un mundo sin Praxis en términos de lo que dice o llama Sánchez Vázquez a partir de Marx Praxis somos un mundo anti Praxis porque Praxis es hacer algo y pensarlo ¿quién hace esto? nadie bueno casi nadie en la producción nadie porque los capitalistas deciden que hacemos entonces no es Praxis en el arte casi todos los artistas se someten en el macabro y sus leyes nefastas y en la política ¿qué hacen? insisto hacen alianzas con quien sea se cambian el batido más rápido que uno de calzones entonces discúlpenme y si los cambian mucho no lo voy a pensar excepto entonces lo que quiero decir hay un mundo antipráctico antipraxis y esto es algo que Sánchez Vázquez sabe y la pregunta sería ¿por qué? ah claro porque Bolívar creo piensa poco esta praxis lo que él llama monstruosa esta praxis monstruosa Sánchez Vázquez no la llamaría praxis es una actividad monstruosa es una práctica monstruosa es un actuar monstruoso pero no es praxis porque si fuera praxis no sería tan monstruoso porque autocrítica diríamos estamos con nuestra praxis para todo el planeta no digo praxis nuestra actuar capitalista estamos destruyendo el planeta entonces tenemos que cambiarlo etcétera etcétera cambiarlo de verdad no solamente de cielo de firmar acuerdos sino cambiarlo en sí por ejemplo la Austria firmó acuerdos y desde que firmaron que van a reducir la emisión de CO2 la aumentaron todavía esas firmas no sirven para nada yo no soy trumpista obviamente no pero Donald Trump tiene razón que firmen lo que sea y no hacen nada digo en este punto tiene razón firman todo y no hacen nada eso es totalmente cierto entonces en ese sentido no se hace nada ahí se ve que es un mundo antipraxis en ese sentido creo que hay un poco una confusión terminológica cuando Bolívar dice Sánchez Vázquez no ve la praxis monstruosa Sánchez Vázquez no ve María la práctica o la acción monstruosa que justo una verdadera praxis lo podría apagar solo que hoy en día casi no existe entonces yo creo que pues regresando a Benjamin a la pregunta de Mauricio yo creo que hay implícitamente una cercanía muy grande que yo tardé muchos años a entender esto y creo que Sánchez Vázquez y Benjamin tienen mucho en común porque los dos son profundamente optimistas es que miran el texto de Benjamin sobre la obra de arte en el pleno capítulo fascismo nazismo donde los nazis usan al cine como nadie para hacer propaganda Benjamin es un elogio del cine y dice en el cine aún el capitalismo tiene una chispa grandísima de esperanzas etc bueno dice ¿qué le pasa? porque es un optimista y al mismo tiempo viene el texto que es casi contemporáneo del concepto de historia Benjamin dice esto va todo a ser un tren que no se para y va directo al abismo y esta contradicción y esta contradicción extraña pero no es contradicción al final de cuentas tienen los dos porque esto estoy convencido y esto es una respuesta a lo que se dice la teoría crítica es muy pesimista no son profundamente optimistas están convencidos que una sociedad post-cretarista es posible y puesto por ser tan radicalmente críticos eso es justo lo que hoy pasa con los optimistas su optimismo es decir todo está bien eso se llama optimismo pero más bien optimismo es decir esto podría ser bien podría ser diferente podría ser el mundo sin explotación sin represión sin hambre sin enfermedades fácilmente curables que un millón de personas mueran en todos modos etc eso es el verdadero optimismo que hoy casi nadie tiene y Benjamin dice que sí lo tiene pero eso implica una crítica radical al mundo que no realiza estos pasos que serían muy fáciles de dar o en África se mueran millones tal año por SIDA sería facilísimo para pagar hoy en día hay medicinas que pagan casi al 100% del virus simplemente no se reparten en África y presos artificialmente se mantienen altos etc etc con la comida pasa lo mismo etc la mitad se tira al mar la gente se muere de hambre o se quema se tira etc entonces lo que yo decía el Benjamin y Sánchez Vázquez tiene esto común tiene un optimismo pero digamos real verdadero y esto implica una crítica muy radical las dos cosas perecen solo en contradicción para juntos solo el verdadero revolucionario que los dos se los son puede ser totalmente optimista porque sabe que esto puede cambiar un día o por lo menos en la teoría la sabemos si eso se realiza materialmente es otra cuestión pero es posible digamos conceptualmente y al mismo tiempo saben que hoy no lo hacemos y pueden ver con toda claridad las invitaciones si me explico en ese sentido creo que Bolívar subestima un poco esto y creo que tiene que ver con esto voy a terminar lo prometo con esto y creo Bolívar es que no me odian pero Bolívar nunca estuvo en la lucha de la radicalidad de Sánchez Vázquez si estuvo en movimientos sociales sobre todo de sus latines en Ecuador y tuvo cierta simpatía con el movimiento 68 y participó en algunas en Berín no en México y participó en algunas marchas y por lo mismo lo corrigaron de Alemania pero aparte de eso Bolívar no era tan político como Sánchez Vázquez y no es otra crítica yo tampoco lo soy no digamos es otra generación es otro contexto etcétera donde digamos digo que biográficamente soy mucho más cercano a Bolívar que a Sánchez Vázquez no solamente por la edad sino por esta cosa no tan politizada y creo que eso sí nos hace falta no incluyo a mí más mi crítica a mí mismo y con los dos Bolívar y yo muchos más de hoy no tenemos digamos esta capacidad de tanta radicalidad como si la tuvieran Benémi y Sánchez Vázquez porque vivían en otra época y participan en la lucha etcétera claro Sánchez Vázquez es más que Benémi pero Benémi en Belín estaba en muchas cosas antes de hacerse filósofo etcétera entonces es un poco creo que es algo que no hay que subestimar y creo que generacionalmente Bolívar está en desventaja nunca luchaba como lo luchaba la dialética solo entiende si estás en la lucha la dialética no se entiende abstractamente se entiende cuando tú mismo en la lucha estás en un día y en un día y esto nos falta digo me falta en mí me falta Sánchez Vázquez a lo mejor a todos que estamos sentados aquí y Sánchez Vázquez sí lo hizo entonces esta preferencia que tengo un poco por la postura a veces Sánchez Vázquez no es tanto porque me cae mejor que Bolívar o así simplemente es otra generación como tú bien dijiste que en España y España admiro a esta parte de España que hay una lucha antifascista descomunal y que se pierda es descomunal y Sánchez Vázquez es parte de ello pero con eso termino muy bien